Desde febrero de 1972 con la dictadura militar inició un proceso de metida de mano a la justicia que ha venido ejecutándose con cada cambio de gobierno. En mayo de 1997 hubo una consulta popular que prohibió eso al Congreso, pero ese mandato popular no se respetó. En mayo del 2011 otra consulta popular autorizó a un Consejo Interino de la Judicatura reestructurar a la justicia, pero ese Consejo acaba de solicitar al Ejecutivo su intervención en este proceso, Alfredo. Gobernar en estado de excepción no es nuevo para el presidente Correa, ya lo hizo en Petro, Ecuador, desde octubre del 2007 hasta marzo del 2010, decretando la movilización de la Marina de Guerra para ocupar el ente petrolero. Los resultados están a la vista, no se cumplieron las metas trazadas por el primer mandatario, lo cual él mismo lo sintetizó dramáticamente en oficio dirigido al vicealmirante Manuel Zapater en septiembre del 2010, seis meses después de concluido el estado de excepción, diciéndole, cuando me imagino que sin la nueva constitución este sería nuestro último año de gobierno, me da escalofríos y me decepciona profundamente pensar que no hemos logrado concretar todo lo que proyectamos y en algunos casos ni siquiera hemos iniciado los proyectos. Esto fue hace un año sobre el vital tema petrolero. Hoy debe sentir lo mismo encima de la justicia partidizada, la joya de la corona de la partidocracia, que lamentablemente ha permanecido tres años intocada bajo el régimen transitorio aprobado por la constituyente de Monte Cristi. Es decir, que en enero hubiera terminado el periodo presidencial y la nota en justicia hubiera sido cero sobre veinte, porque la revolución cohabitó con la justicia partidizada por mandato del artículo 265 del Código Orgánico de la Función Judicial que dictó el congresillo, a través del Consejo Consultivo integrado por el presidente del Consejo de la Judicatura de la Partidocracia, más el fiscal, el defensor público y el presidente de la Corte Nacional que fueron entronizados por los plenos poderes de Monte Cristi y luego informalmente se les agregó el ministro de Justicia. Entonces brotó el colapso y en referéndum se aprobó enmendar el régimen transitorio de Monte Cristi alargándolo por dieciocho meses improrrogables. Pero el sábado pasado el presidente Correa anunció que este proceso tomará cinco años, es decir, hasta el 2016 prácticamente, cuando su segundo periodo presidencial caduca, el 2013. Está claro entonces por qué recurre al estado de excepción. Pero hay tres problemas muy serios. Primero, institucionalmente no servirá como no sirvió en Petroecuador. Segundo, la Constitución no permite que la función ejecutiva intervenga en la función judicial. Y tercero, sólo se puede aplicar dos meses, no dieciocho, y peor, cinco años. Eso sí, para comprar sin concurso computadoras y construir edificios, existe el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Contratación Pública.